No podemos fallarle a los mexicanos no entregando la obra del Tremaya en el año 2020, porque si se deja de manera incompleta la obra, se heredaría un problema al nuevo gobierno y se correría el riesgo de que no la terminen, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que aseguró que estará regresando cada tres meses a la región a supervisar los avances en cada uno de los tramos del proyecto ferroviario que integrará a los estados del mundo maya, puntualizó el mandatario federal durante su visita a Tenosique para conocer el desarrollo de la obra del Tremaya en el tramo 1. No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023. No, hay más tiempo. Sería un rotundo fracaso, porque si no terminamos completa la obra, heredaríamos un problema al nuevo gobierno. Y no solo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa. Por eso no podemos fallar. Voy a estar viniendo, visitando los tramos, voy a estar con ustedes. En el marco de la cuarta gira de supervisión de avances de obras del proyecto integral de desarrollo Tremaya, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador constató los avances presentados al corte en el tramo 1 en la estación Boca del Cerro Tenosique, donde señaló que los avances de la obra son notables. En el tramo que comprende Palenque, Escárcega, en Tenosique, Tabasco, acompañaron al presidente el gobernador Adán Augusto López Hernández, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y el director de Mota Engil, América, Joao Parraera. Ante ellos, el presidente expresó que este municipio, al igual que Balancán, forma parte de un eje ferroviario de 228 kilómetros que abarca los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, y dijo que como nunca antes el sureste ha recibido una inversión pública federal sin precedentes a través de proyectos prioritarios, con el fin de equilibrar su desarrollo con el centro y norte del país. El presidente señaló que es notorio y no se puede ocultar que se le está dando preferencia al sureste del país, ya que en años anteriores había quedado en el abandono. Si es notorio, no podemos ocultarlo, que se le está dando preferencia al sureste, hay más inversión pública federal ahora en el sureste que en otros tiempos, porque también como lo he venido sosteniendo, se avanzó en el norte, hubo un crecimiento económico, lo mismo en el centro, y el sur y el sureste quedaron en el abandono. Ahora lo que queremos es equilibrar. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.